Oración a San Martín de Porres, para que vele por mi familia. Inigualable santo adorado San Martín de Porres, gracias por brindarme tu protección, por ser amable conmigo y atender mis llamados, siempre intercediendo por mí cuando así lo necesito. Por eso en este momento también acudo a ti. Vengo con la mano puesta en mi corazón a pedirte por mi familia que tanto te necesita. Quiero que tomes la mano de cada uno de nosotros y nos guíes por el camino del bien. Si en algún momento obramos mal, te pido que me perdones. En varias oportunidades no sabemos lo que hacemos, pero nos arrepentimos. San Martín de Porres, protégenos, siempre colócanos bajo tu manto de misericordia para que Dios perdone nuestros errores. Ayúdanos a mejorar todos los días, porque así debemos hacerlo y no porque tengamos alguna obligación. El amor nace principalmente en nuestros corazones y eso es lo que busco para mi familia. No queremos separarnos del camino y del propósito que tiene Dios para con nuestra vida. Queremos ser bondadosos, amables, humildes, amorosos, inteligentes, perseverantes, creyentes y sabios. Necesitamos tener fe porque solos no podemos en este arduo camino. Sin embargo, estoy seguro de que lo puedo lograr. Gracias, Santo, por escucharnos cuando más lo necesitamos, porque en tu corazón existe la mejor humildad después de la de nuestro Señor. Él te creó para ayudarnos a mantenernos por el camino del bien y eres instrumento importante de su palabra. Nosotros queremos ser tan fuertes como una piedra para resistirnos a las enseñanzas que son buenas aunque duelan. Porque sabemos que nos mandas muchas pruebas y palabras por nuestro bien y para cumplir todos los propósitos. Gracias San Martín de Porres por iluminarnos con tu gracia y santa sabiduría, siempre afianzando con hechos los favores que te pedimos. Te suplico que atiendas este llamado para el amor y el bienestar de nuestra familia. Sin tu palabra y compañía en nuestros corazones nos sentiríamos perdidos. Amén.